Tu look es mi look. Y bueno, pues hablando de mi look, yo también tengo el cabello ondulado, así que cuando quiero tener los rizos y aprovecharlos, aplico un mousse especialmente para marcarlo y lo dejo reposar mientras me maquillo. Después utilizo un difusor como el que estás viendo y en este momento no estamos aventando una fuerza de aire, sino el calor, porque lo que necesitamos es secar la raíz. Después de haber dejado reposar 15 o 20 minutos el mousse en el cabello ondulado, ya puedes aplicar exactamente el difusor en la raíz. Y estoy segura que estos rizos naturales se te van a ver brillantes, suaves y sobre todo aprovecharlos. Claro, es importante saber que traes un buen corte, ya sea corto, mediano, largo, pero que los rizos estén de una forma desvanecida para que se puedan aprovechar y para que tú puedas lucirlos naturalmente. Te aconsejo que no uses combinaciones de alasear y rizar porque no se repare. Que todo el cabello esté en un corte perfectamente simétrico. Así es que te recomiendo esto y ya sabes, lo dijo Silvia de acá. ¡Suscríbete al canal!